Siguiente carrera, esta es la tercer carrera de la tarde, aquí se enfrentan la viquina y la chaparrita, esta es la viquina de la cuadra de la herradura, va a ser montada por picó y se enfrenta contra la chaparrita de la cuadra de los preciados en las 150 yardas, esta es la viquina de la cuadra de la herradura, y esta es la chaparrita de la cuadra de los preciados. Se enfrenta contra la viquina de la cuadra de la herradura en las 150 yardas, esta es la chaparrita, esta yegua va a ser montada por el pulga en las 150 yardas, esta es la tercera carrera de la tarde. La chaparrita de la herradura 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 de la herrad en la 150 yardas y esta es la vequina va a ser montada por Pitoi en la 150 yardas hoy es día de grandes carreras la clave me estaba y esta tarde se va a prestar el maestro en la cuadra le llevo buena con dedicación y esfuerzo ahora soy un empresario vivo en Norte Carolina disfrutando mi trabajo seguido voy pa' mi rancho a visitar a mis padres soy José para servirles mi niño es mi apelativo me gusta ayudar mi gente los que se cruzan el río con gusto les doy la mano porque también yo he sufrido me gustan las borracheras a veces te ves el diario en mi humer bien montado o en mi canila del año me gustan mucho las viejas sino para que trabajo en mi linda tomada por Pitoi también llego cuando quieras aquí tengo muchos amigos que son de amistad sincera yo no soy de pleito soy de puras borracheras el mundo lleno cien por ciento ya no me cruzo el río bravo en avión hago mis viajes no me gusta andar cansado con dedicación y esfuerzo soy patrón en mi trabajo Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos 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 Corrió con la mariposa En Río Grande, Zacatecas Cuando vieron la sirena Se doblaron las apuestas Porque nadie se esperaba Una carrera como esta Ayer en todos Zacatecas La mariposa era reina Se tragó el polvo ese día Que le aventó la sirena Yo como buen jugador Digo que en verdad está buena De Durango la mandaron Hasta el estado de Texas Y váyanse preparando Todos hagan sus apuestas En el carril del corcel Hay una carrera puesta Y un saludo pa' mi compa Isabel Arpero No se raje compa Puro cantillero de Durango Su dueño ven ansiocón Aunque ya no está presente No se encuentra entre nosotros Pues vino por la muerte Y fue Durango su estado Tierra de puros valientes La sirena es una yegua Ala sana es su color Ya cuando le abren la puerta Le saca hasta el corredor Todo el que apuesta En su contra Seguro es un perdedor De Durango la mandaron Hasta el estado de Texas Y váyanse preparando Todos hagan sus apuestas En el carril del corcel Hay una carrera puesta Vamos a esperar la edición oficial De esta carrera Esta carrera está apretada No han dicho Nada Estamos esperando la edición De esta carrera Y esta fue la que ganó La chaparrita de la cuadra Los Preciados Le ganó A la bikina de la cuadra La herradura En las 150 yardas Y esta yegua Se aventaron un carraronón En las 150 yardas Esta fue la que ganó La chaparra De la cuadra Los Preciados Con narices Se la lleva La chaparrita La chaparrita